ocho cero nueve dos veintiséis treinta y tres cincuenta y tres pero también si usted entiende que puede enviarme algún texto un audio video fotografía que usted sienta que es de interés también lo podemos compartir así que inmediato iniciamos con el tema candente que para hoy el colegio médico ayer hizo una rueda de parrensa donde hay una fotografía por ahí del donde dicen los médicos que ellos ratifican lo que se llama ese ese seguro en no coger los seguros médicos el en el día de hoy aquí en santiago que no van a permitir que se le que sea que ella demanda una un aumento en lo que se le pagan las aires por consultas ustedes saben que los médicos usted va al médico a consultar con su seguro y usted tiene que pagar una diferencia y a veces no la encontramos excesiva mil pesos mil quinientos hasta tres mil pesos hay médicos que cobran de diferencia pero señores la diferencia es que el médico la eres simplemente le cubre trescientos pesitos usted dura veinte y pico de años haciendo lo que se llama una estudiando una carrera un doctorado y después usted quiere tratarlo peor que una persona indigente de la calle como que le están dando una limosna quiero comentarle señores que aquí lamentablemente las aires estamos pidiendo como población que el gobierno intervenga ahí porque porque no es posible que las aires las aseguradoras de salud que eso es lo que significa eres sean los bancos comerciales los propietarios de las aseguradoras en república dominicana todo se da en eeuu los seguros los dueños de los seguros de las aseguradoras son los hospitales porque allá no se usan clínicas aquí no aquí el bhd es el dueño el banco bhd es el dueño de manfred seguro el banco popular por ejemplo es el dueño de seguros universal y así sucesivamente oigan señores que es lo que los bancos procuran ganancias los bancos son comerciales los bancos lo único que le interesa es dinero y ellos son lo que están administrando las aseguradoras es como si fuera que los médicos vamos a suponer fuera lo que administraron los bancos vamos a invertirlo invertirle eso o sea que los bancos administran las aseguradoras de salud vamos a ponérsela al revés que sean los médicos que lo que saben es de medicina y de curar que vayan a administrar los bancos comerciales simplemente es por ejemplo la clínica unión médica que es donde daniel ribera el ministro de salud es accionista puede ser el dueño de una aseguradora el homes la coromina el centro médico cibao el heimi esos son los que tienen que administrar la salud del pueblo los profesionales de la salud y ahí se acaba la de la de la de que no te cubre el seguro este procedimiento en eeuu usted va a un hospital con su seguro y a usted le cubren todo no importa que sea costoso el tratamiento usted se lo cubre por aquí no lamentablemente aquí no los bancos lo que quieren es dinero y hasta que aquí no se acabe y se rompa con ese esquema que la salud del pueblo esté administrada por los profesionales de la salud en el área de los seguros vamos a seguir con eso y ahorita puede que se dan esas aseguradoras y digan vamos a subírselo a 500 pesos que no van a subir más de ahí que no sueñen mucho los médicos entonces puede que se dan pero les dije ayer en otro programa que los médicos un grupo esas aseguradoras lo tienen comprado y como pueblo tengo que decírselo y denunciarlo unos congresos internacionales con todo pago hoteles y todos unas villas unos unos resort a conferencias todo pago unas comidas le mandan muchísimo sosequio pero esos son regalitos envenenados que llegan en contra de nosotros la población de ahí es que apoyamos apoyamos esa lucha de los médicos de que aquí se le mejore lo que es el pago por consultas a través del aseguro de las aseguradoras lamentablemente aparte de eso que los médicos no lo dicen porque lo sacan es seguro que el médico que habla de un seguro de una aseguradora que no le quiere cubrir el tratamiento a un paciente que no que eso es muy caro y que yo le voy a cubrir pero tú le vas a poner este que es el barato tú le vas a colocar este que es el genérico y aún sabiendo por eso es que la población no se sana aquí con los tratamientos porque te van poniendo lo más barato para ellos quedarse con el dinero les hacemos al gobierno de Luis Abinader que está gestionando un verdadero cambio para este país y que eso fue lo que prometió un cambio radical un antes y un después Luis vamos nosotros a unar esfuerzo tanto la población la ciudadanía y el gobierno para que eso esas aseguradoras sean administradas por los por las clínicas porque un médico que pueda decidir y decir cuesta tanto ejemplo es rende civil que es la eminencia para el COVID vea un seguro a ver si te lo cubre pero un médico dice no yo lo voy a salvar vamos a ponérselo porque no todo es ganancia así es que gobierno vamos a ver si vamos cambiando y mejorando eso Luis Abinader vamos a ver